Estás en escuelademusica.net y este es el curso de piano y teclado para principiantes Es un curso gratuito y online con el cual podrás aprender desde cero todo lo que necesitas saber para tocar el piano y el teclado Hemos aprendido las diferentes inversiones de acordes mayores que nos vamos a ir memorizando poco a poco tanto con la mano derecha como con la mano izquierda Son muy prácticas a la hora de tocar porque nos permiten tocar acordes sin tener que desplazar demasiado la mano por el teclado Vamos a aprendernos esta pequeña tabla que sería para los tres acordes mayores que ya conocemos do mi sol, acorde de do mayor sin invertir luego tenemos mi sol do, primera inversión y sol do mi, segunda inversión del acorde de do mayor lo mismo con la mano derecha mi sol do y sol do mi vamos a hacer lo mismo con el acorde de fa fa la do la do fa do fa la que sería sin invertir, primera inversión, segunda inversión lo mismo hacemos con la mano derecha fa la do, fa la do, la do fa y do fa la esto lo tenemos en la tabla de inversiones y luego hacemos lo mismo con el acorde de sol mayor sol si re, si re sol, re sol si re sol si, o sea sin invertir, primera inversión, segunda inversión podemos empezar más a la izquierda aquí por ejemplo sol si re, si re sol, re sol si así que nos podemos aprender estas tres acordes en estas tres inversiones cada uno lo podemos aplicar esto también a los acordes menores, obviamente ya conocemos re menor, re fa la la primera inversión de re menor, re fa la, sería fa la, re ¿de acuerdo? y la segunda inversión de re menor, sería la, re fa entonces tenemos sin invertir, re fa la invirtiendo, primera inversión fa la re y la re fa esto tenemos que ir re fa la, fa la re y la re fa con la otra mano lo mismo sin invertir, re fa la fa la re, re sería la primera inversión y la re fa esto lo tenemos que ir haciendo en el teclado a medida que lo estás viendo el vídeo si voy muy rápido, paráis el vídeo y revisáis nota por nota cada uno de los acordes, por ejemplo mi menor sería estas dos inversiones, estas tres inversiones bien, vamos a mirarlas sin invertir, mi, sol y si mi, sol, si, mi menor luego primera inversión, sol, si y mi sol, si, mi segunda inversión, si, mi y sol bien repetimos buscaremos la digitación que nos venga más cómoda a mí me gusta esta que utilizo yo pero si os viene bien otra pues la podéis utilizar con la mano derecha mi, sol, si sol, si, mi y si, mi, sol exactamente lo mismo tenemos que aprendernos todos estos acordes con sus inversiones evidentemente poco a poco no es en dos días ni en dos horas llevará semanas, meses pero trabajando un poquito todos los días cada día una inversión, un par de ellas llegaremos a conocerlas todas muy bien recordad que para formar a un músico hacen falta varios años entonces no tengamos prisa bien, nos queda el acorde de la menor podemos empezar aquí que es la do mi sin invertir primera inversión do mi y la la do mi sin invertir do mi y la y luego tenemos la segunda inversión que sería mi, la y do veremos que estas inversiones son muy útiles para acompañar y empezaremos a aplicarlas pronto en canciones con la mano derecha la, do, mi la, do, mi do, mi, la y mi, la y do la, do, mi do, mi, la mi, la, do podemos incluso ir más a la derecha la, do, mi do, mi, la mi, la, do bien, pues ahí os dejo esas tablas para que nos aprendamos bien todas las inversiones de los tres acordos mayores y los tres acordos menores en sus, con sus respectivas inversiones de acuerdo do mayor fa mayor y sol mayor y luego pasaremos a los acordes menores re menor mi menor ahí tenéis esas inversiones que hay que ir aprendiéndose poco a poco un efecto muy interesante que lo habréis oído muchas veces y que lo podemos hacer como ejercicio sería tocar en arpegio las diferentes diferentes inversiones una tras otra por ejemplo do, mi, sol mi, sol, do sol, do, mi pongo la mano derecha esto si lo hago deprisa o un poquito más deprisa de acuerdo nos da ese efecto que se utiliza mucho en el piano lo podemos aplicar a cualquier otro acorde por ejemplo la menor etcétera lo podéis trabajar de esa forma también se puede hacer a dos manos sería un ejercicio que lo podemos utilizar también como efecto bien pero veros más acordes en los siguientes tutoriales así que ya sabéis estudiaros todo esto poquito a poco hasta la próxima lección la próxima lección Gracias por ver el video